¿Qué es Jack Mercedes? Entender totalmente. Por ejemplo, es comprensible que si el Presidente de la República entiende que su principal proyecto, como lo es, es Punta Catalina y es el blanco de principales críticas políticas que están llevándose a cabo en este país contra el Presidente, con fines muy claros, se haya hecho una inversión en publicidad para destacar la importancia de la obra. Bien. Bien. Recientemente, en la inauguración de unas escuelas, el Ministro de Obras Públicas resaltó que el Presidente Medina inaugura obras importantes, obras costosas, obras monumentales, no uso la palabra, pero obras muy importantes, y quizás él las lleva a un nivel de difusión que no se corresponde con esa obra. Es decir, que hace las cosas como sencillas. Y no estaba hablando del acto, sino que estaba hablando de resaltar esas cosas que usted dice en todas las áreas, porque usted ha repasado todas las áreas sociales de aquí, que se le puede aplicar la misma afirmación que hizo el Ministro de Agricultura. Es decir, ¿por qué tanto Catalina y tampoco muchas cosas? Mire, por ejemplo, el plan de alfabetización. El plan de alfabetización, para mí, solamente faltan los que se niegan a ir a alfabetizarse, pero tiene mayor dimensión que la tanda extendida, tiene mayor dimensión que las cosas infantiles, ¿cómo se llama? Las instancias infantiles. Las instancias infantiles tienen un valor que la mamá puede, de verdad, no es un discurso político, puede irse a estudiar, irse a trabajar, o irse a beber su cerveza, lo que le dé la gana, porque también lo hacen así, dejando su hijo en un celular. ¿Por qué no hay la misma correlación de una promoción o una proyección igual? Yo pienso que es una pregunta hacerse a la Roberto Rodríguez Marchena, y no a mí. A lo mejor él tampoco, ella se está la Danilo. Pero el abordaje que intentamos desarrollar, y usted ha mencionado a dos de los planes constitutivos de la estrategia Quiqueya sin Miseria, y el plan de alfabetización, que es coordenado por nuestra institución, y el plan de primera infancia, que también lo es, es que nosotros queremos que los frutos sean los que hablen, porque nuestra población tiene mucha incredulidad y con razón, porque ha sido demasiado burlada, ha sido demasiado engañada, se han hecho demasiadas promesas vacías. Cuando yo vengo aquí y puedo decirle, mirando a la cámara, es decir, en el 2012 la tasa de analfabetismo era un 14%, y al día de hoy está por debajo del 7%, o sea, que hemos tenido una reducción de más del 50% en 5 años, lo puedo decir a boca llena, porque no es una promesa, porque no es un voy a hacer, sino un estamos haciendo. Cuando yo miro a la cámara y digo, la cobertura de los centros de atención integral a la primera infancia, era menos de 14 mil personas en el 2014, y hoy tenemos más de 125 mil niños menores de 5 años, o sea, no es un voy a hacer, sino un ya estamos haciendo. Y eso es lo que la población más valora. Y para dar un dato sobre el tema de la primera infancia que señalaba Julito, es la inversión más rentable que puede hacer cualquier Estado. ¿Por qué? Porque en esos primeros 5 años es que se generan todas las bases de desarrollo neuronal, cognitivo, todas las bases de relacionamiento afectivo del niño. Dice UNICEF que no hay ninguna inversión más rentable que la que se hace en los primeros mil días. Entonces, cuando hace tan solo 4 años, la cobertura en los niños más pobres era de un 3%. O sea, hace 4 años, los niños más pobres del país, solamente el 3% tenía atención integral en la primera infancia. Y al día de hoy, el 51% de los niños del primer quintil, de los más pobres, ya tienen atención integral. Estamos sentando las bases para un cambio. ¿Por qué? Porque estamos nivelando el terreno de juego. Pero en el problema de la alfabetización de adultos, hay un patinaje en la vida social. Se busca lo que tú necesitas. El que ha llegado adulto sin necesitar saber leer y escribir, ha podido vivir como peón o como sea. Si llegó adulto es porque de algo vivió. No necesito el idioma. Entonces, no necesito escribir, apenas hablar. Es diferente a el que se maneja desde niño. Yo no me explico por qué Cuba es portamaetro de alfabetización. Si resolvía el problema del alfabetismo en el año 61, ya, lo proclamó, se acabó el alfabeto. ¿De dónde están los analfabetos que surgen después? ¿Quién los cultiva? Yo no me entiendo. Pues si es portamaetro, todavía hoy, es porque esos maestros tienen que hacer allá. O sea, es que el problema, que tú planteaste en un momento determinado, de que la gente vuelve a la situación cuando ha estado satisfecho en esa situación. Siempre ha habido planes de alfabetismo aquí. Siempre ha habido. Pero siempre hay analfabetos. Lo primero es decir que el hecho de que una persona haya vivido y se haya acostumbrado a una situación de privación no justifica la situación ni desde el punto de vista de la cohesión social ni desde el punto de vista de los derechos humanos. No, no, claro que no. Pero tiene una explicación. Entonces, el asunto no es que hay que buscarle trabajo. No le necesite saberlo. No, no, no. Absolutamente. Absolutamente. Pero cuando hemos hecho las encuestas a los alfabetizados, han surgido los temas de por qué quiero alfabetizar. Y ahí hay una razón que surge mucho en las personas mayores de edad. Yo quiero leer la Biblia. ¿O no? Esto es un motivo, claro. Para la población envejeciente, que ya ha agotado su ciclo productivo y demás, la razón principal... ¿Y te lo avisa? Es... ¿Qué te lo avisa? Yo quiero leer yo mismo la palabra de Dios. Podemos estar de acuerdo o no con ese interés, pero un interés real. Claro, claro. Su motivación. Y mucha gente, eso es lo que quiere. Quiero yo mismo leer el Evangelio de Mateo. No quiero que me lo lean. Quiero leerlo yo. Una dimensión de empoderamiento y de autonomía personal importante. Cuando ya somos más jóvenes, la población más joven ya entran otras dimensiones. Sobre todo, los hombres jóvenes para el tema de mayor ingreso. Empleo de mayor productividad. Es lo que están buscando. Y mujeres en edad productiva. Acompañar a mis niños en las tareas de la escuela. Porque yo me siento muy frustrada cuando mi niño o niña viene de la escuela y yo no puedo saber lo que ella está haciendo. O sea, lo que estoy mostrando es que distintos segmentos poblacionales tienen distintas motivaciones, pero lo que tiene que hacer es un plan que lidia con un tema tan personal como el estigma, como la vergüenza pública. Porque no hay nada que avergüence más a una persona que sentir que es menos, que sentir que está por debajo del otro. O sea, cuando estamos lidiando con el estigma, algo que se ve en otras dimensiones, el HIV, por ejemplo. Hay mucha gente que vive con el estigma del HIV, pero en el analfabetismo hay vergüenza y miedo. Y cuando trabajamos con vergüenza y miedo, tenemos entonces que enfocarnos en cuáles son las motivaciones profundas de la persona para engramparnos en eso. ¿Tú quieres aprender a leer la Biblia? Yo te ayudo. ¿Tú quieres un trabajo? Yo te ayudo. ¿Tú quieres educar a tu hijo? Yo te ayudo. Licenciado, estoy oyéndolo y a veces da la impresión de que usted está escuchando o a un organismo internacional o a un especialista en educación. Yo quisiera, usted que tiene la oportunidad de dirigir estos planes, que usted nos diga, cuando a ustedes lo designan director y subdirector de esa oficina y el presidente le encarga la función, que supongo que eso ocurre, que no es una sorpresa, ni te nombré en tal sitio, te arranca ahí con lo que había, no. Tiene que haber, a mí me interesa tal cosa. ¿Cuál es el interés de la persona que está dirigiendo el país en este momento? Que no es exactamente el mismo del presidente Fernández, que era un interés importante, pero era más macro que el de Danilo. Es decir, Danilo es como más de detalles. ¿Qué a él le interesa? ¿Qué usted ha percibido que le interesa al presidente? No, yo pienso que los discursos son una cosa y los hechos son otra. Y a mí me gusta juzgar a las personas y a los proyectos políticos por los hechos. Y el hecho es que la gestión medina ha hecho un énfasis en lo microsocial, ha hecho un énfasis en la alfabetización, ha hecho un énfasis en la educación, ha hecho un énfasis en la primera infancia, ha hecho un énfasis en la promoción de la educación como mecanismo de promoción social, o como llama el propio presidente, el nuevo nombre de la libertad. Ahí están los datos. Están los datos presupuestarios, están los datos de los hitos políticos que acompañan la práctica. Y es lo que a mí me motivó en mi momento, ya hablando en primera persona, a renunciar a Naciones Unidas, donde trabajaba y tenía un trabajo bastante bueno, a incursionar en la gestión pública, porque veía una ventana de oportunidad. Veía una ventana de oportunidad de buscar el bien mayor, de cómo contribuir con los pobres o muchos talentos que uno tiene al bienestar colectivo. ¿Qué es lo que aprendí con mi padre? ¿Qué es lo que aprendí con mi madre? Que José Israel conoce bien a ambos. Y con tu abuela. Y con mi abuela Chechelle, que en paz descanse, claro que sí. Entonces, es eso. Y eso ha fungido como una fuerza gravitacional que ha convocado a mucha gente con talento, que no participaba previamente de la gestión pública, a poner los talentos al servicio de los demás. Entonces, pienso que qué es eso. La posibilidad de cerrar las brechas sociales. La posibilidad de generar procesos efectivos de inclusión social. Y déjenme, yo sé que tú querías preguntar algo, dar un ejemplo, porque a veces los economistas hablamos de muchas cifras, de muchos conceptos, y la gente se pierde. Yo quiero hablar de un testimonio. Lorena. Lorena es una joven que yo conocí en Los Girasoles. Uno de los 23 barrios donde ya hemos desarrollado la jornada de inclusión social. Queda cerca del cementerio Cristo Redentor, Los Girasoles. Yo voy a Los Girasoles y está ya la jornada de inclusión social con todas las dimensiones que tenemos. Restitución de Derecho, inserción laboral, convivencia ciudadana y mejora del hábitat. Llego allá y la encargada de la Junta Central Electoral me dice, Ajax, tenemos aquí una situación. Hay varias personas que están listas para ser declaradas, pero el vehículo de nosotros no está aquí. Tú no puedes ayudar y conseguirle un transporte para que estas personas puedan ir a la oficialía de la segunda, la que queda ahí en la... cerca del Vizcaya, ¿cómo se llama en esta calle? La del Palacio. Ay, Dios mío. La delgado. La delgado, el 27. La delgado, el 27. Y gracias. Entonces, yo digo, claro. Entonces, vengan conmigo y me monto en mi vehículo a todas las personas que cabían. Había unas tres mujeres con sus hijos. Y en el camino vamos caminando, vamos hablando, ¿verdad? Porque es largo el trayecto. Y yo comenzo a preguntarle qué tal, qué es esto, lo demás. Y les pregunto, ¿y cuál es el principal sueño, la principal aspiración que ustedes tienen? Y Lorena, en mi embarazo, como de 35, 40 días, me dice, yo tengo dos sueños. Mi primer sueño es que mis hijos sean declarados, tengan el acta de nacimiento, para que no les pase lo mismo que me ha pasado a mí, que no tengo todavía hoy acta de nacimiento, ni cédula. Y mi segundo sueño es volver a estudiar. Porque cuando yo tuve mi primer hijo, tuve que dejar la escuela. Yo le pregunté, ¿tu primer hijo? ¿Pero qué edad tú tienes? Dice, yo tengo 17. ¿Ya tú tienes dos hijos? Sí. Uno de tres años, se lo tuvo como a los 14. Y otro de 45 días, que lo tuvo como a los 17. Fuimos a la oficialía. Lorena pudo sacar su cédula. En ese mismo momento pudo declarar a sus dos hijos. En el momento. Primer sueño cumplido. Al otro día, tenemos un grupo de chat, de WhatsApp, como ahora todos se manejan en WhatsApp. Y están mandando fotos de la jornada de los girasoles, yo estaba en la oficina. Y mandan fotos aquí, trabajando con el Senasa, en la declaración y en los registros, los derechos de los niños. Y una foto que me parece conocida. Le echo para atrás. Adivinen quién era. Lorena. Que al día siguiente, de haber sacado su propia cédula y de haber registrado a sus dos hijos, ¿qué estaba haciendo? En la misma jornada de inclusión social, en la afiliación con Senasa. Y consiguió ese mismo día el carnet suyo y el de sus dos muchachos. Pero en el caso de personas como ella, ¿qué fue lo que durante tanto tiempo fue inaccesibilidad a la autoridad? ¿Qué fue lo que durante tanto tiempo le faltó a ella para poder dar todos esos pasos juntos que terminó dando en un solo día? Por lo menos el primer paso es el de la cédula, que es el fundamental. Mira, en el caso de Lorena, que era un costo. No, no era solo eso. Mira, hay un tema de la paternidad irresponsable en nuestro país. Muy grande. Paternidad, los hombres. Entonces, Lorena, la mamá de Lorena estaba esperando que el papá le diera el apellido. Y decidió en su momento esperar a que el papá tomara la decisión de declararla a ella. El papá nunca lo hizo. O sea, cuando ella dio a luz, era menor de edad. Y cuando ella le preguntaron el apellido, no, dio el apellido del papá. Pero a la hora de la hora, cuando vino a sacar su cédula, el papá nunca quiso y tuvo que hacerlo solamente con el apellido de la mamá. Entonces, pero hay una incongruencia. El certificado de nacido vivo dice que se llama Lorena González, pero su acta de nacimiento dice que se llama Lorena Pérez. O sea, eso se reproduce de una manera que ustedes no saben. Y el problema del embarazo adolescente es la principal causa de indocumentación en nuestro país. ¿Sabe qué porcentaje de las madres adolescentes logran sacar el acta de nacimiento en registro oportuno? Quiere decir, en los primeros 60 días, el 4%. O sea, 96 de cada 100 madres adolescentes no logran declarar a sus hijos por problemas como ese. Entonces, nosotros tenemos que ir a las causas de la pobreza. No podemos irnos a las manifestaciones externas de la pobreza. Tenemos que ir a las raíces. La indocumentación es una raíz. La falta de afiliación en salud es una raíz. La falta de un empleo digno, como tú bien señalabas, es una raíz. Tenemos que ir a las causas. Ya está bueno de que las políticas sociales se concentren en las manifestaciones. Tienen que ir al elemento raíz, a lo radical, a lo causal. Y para terminar, el caso de Lorena. Una semana después, me escriben por WhatsApp con falta ortográfica. Hola, ¿qué tal? Soy Lorena. ¿Me recuerda? Y yo, claro, ¿cómo olvidarte, criatura? No, mire, le estoy escribiendo, porque lo que yo le dije de que quiero volver a estudiar, es en serio. Yo quiero volver a estudiar, ayúdeme. Lorena no me pidió 500 pesos. Lorena no me pidió un empleo, que lo pudo haber pedido. Lorena me pidió volver a estudiar. Y yo pienso que ese es el principal aporte del 4% de la educación. Que ha devuelto a la población el aspiracional de que estudiando, yo puedo encontrar un camino de desarrollo personal. Un camino de progreso individual. Un camino de superación. ¿Qué escolaridad tenía ella? Ella abandonó él en séptimo. O sea, ella sabía escribir, sabía leer, pero la abandonó en séptimo. No, sabía WhatsApp. No, no, WhatsApp. Y Twitter, nada más hay que verlo. Hasta senadoras y senadores publican en Twitter con una carta ortográfica que mandan madre. A principio, cuando llegó este gobierno en 2012, había un nivel de analfabetismo de cerca de 14%. Y que han reducido alrededor del 50% en estos cinco años. Más del 50%, está menos del 7%. ¿Ustedes tienen segmentada la población que está pendiente de cumplir? Absolutamente. ¿Cuántos son adultos? La tenemos por municipio, por edad, por sexo. Sí, tenemos toda esa información. Porque estamos haciendo una gestión pública sustentada en evidencia. Y aquí, dar las gracias a la Oficina Nacional de Estadística y al Banco Central, que han sido aliados fundamentales en tener esta radiografía de cómo vamos avanzando. ¿Es importante la cantidad de jóvenes? No. Los jóvenes están por debajo del 5%. Vamos a dar las gracias a Jack Mercedes, subdirector de DGPEP y encargado del plan Quisqueya Digna, que hoy tiene un año. Gracias a Jack. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer compartir. Ha sido un magnífico programa. Gracias, gracias. 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 Gracias.